Y el gran cabezazo de Javi López, saltando para el jugador que no lo había tomado bien y colocando la pelota junto al palo izquierdo, haciéndolo inalcanzable el remate de cabeza para Rodolfo Rodríguez. Mendieta era el que se pasaba en el salto. ¡Qué golazo este! La joya, la bomba de la noche es la del zurdo. Jorge Rojas, que la clavó literalmente en el ángulo. Se sorprende el arquero Rodolfo Rodríguez, que cuando quiere reaccionar ya siente que la pelota lo pasó. Y mire la parábola que hace, cómo baja en el momento indicado. Y a los cuatro del segundo tiempo, llegaba la reacción del cerro con este tiro libre de Jonathan Favro. No había tenido puntería en el primero, sí en el segundo. 2 a 1 ganó Deportivo Táchira, la revancha. La próxima semana en Asunción, Racing Guaraní y Sporting Cristal esperan por su rival en el grupo 8. Primera ventaja para Táchira. Bridgestone Libertadores presentó el resumen del partido. Your Journey, Our Passion.